Y esta mañana nos acompaña Erwin Andial, es socio fundador de Forex Chile, corredores de bolsa, para proyectar el comportamiento que tendrán hoy los mercados. ¿Cómo estás Erwin? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Aquí iniciando la última semana del mes de agosto. Acercándonos lentamente a septiembre, que tanto anhelamos. Y los mercados por el momento bastante tranquilos, sin variaciones significativas. Probablemente tengan mucho que ver con el cierre hoy día de la bolsa en Londres, que es bastante significativo a nivel internacional, y por lo tanto es de esperar que hoy día sea una jornada relativamente tranquila. Buenas noticias, por el momento con el alza casi un 0,6% del precio del cobre, que lentamente se acerca a los 3 dólares con 40 centavos, lo que es una buena noticia. En un escenario donde las noticias son relativamente malas en relación a la alta posibilidad de que Estados Unidos comienza a retirar los estímulos financieros, financieros, es de una relevancia tremenda que el precio del cobre se mantenga a niveles tan altos. Hace poco, nomás que estaba más bien cerca de los 3, y se especulaba que iba a caer de los 3, y que podría caer a los 2.5, y que China iba a crecer por debajo de los 7, y que el mundo se acababa, y que los emergentes tenían que afrasarse y rezar. Bueno, nada de eso hasta el momento estaba ocurriendo. A pesar de que, yo debo admitir que por lejos el asunto que genera mayor percepción de riesgo, no es Egipto, no es Siria, no es el precio del petróleo, es, insisto, por lejos, cuáles serán las repercusiones una vez que Estados Unidos efectivamente no deje de comprar bonos, sino que efectivamente comience a retirar dinero del mercado, y sus tasas de interés comiencen a subir. Las tasas de interés de Estados Unidos son los referentes para cualquier tasa de interés en el mundo. Si Estados Unidos comienza a subir la tasa de interés, todas las tasas de interés comienzan a subir. Y cuando comienza a subir la tasa de interés, lo que sucede es que se restringe el crédito. Y cuando se restringe el crédito, comienza a decaer la economía. Y cuando comienza a decaer la economía, comienza a subir el desempleo. Y ahí comienzan los problemas. Por favor, no sigan. Y la gran duda es que, porque no hay precedente, la verdad es que nunca antes en la historia, nunca antes en la historia un banco central ha inyectado tanta cantidad de dinero en los mercados y por lo tanto no hay claridad de qué podría ocurrir en el momento en que empiecen a retirar. Finalmente es un experimento. Así es. Viernes, sábado, fin de semana hubo una reunión de banqueros centrales. Y ese fue el principal tema. Y todo el mundo hizo un llamado y que fue el siguiente. Ojo con los emergentes, ojo con Indonesia, con la India, ojo con Tailandia, ojo con Brasil, ojo con este motor que ha sido tan importante en los últimos años y que hoy día muestra dificultad y se instala este temor de cómo ellos van a responder frente a una alza de tasa de interés. Hoy día estamos viendo fuertes depreciaciones de monedas como el Real Brasilero, la moneda de Tailandia, la moneda también de la India. Algunos hacen el paralelo y miran la crisis asiática, ¿se acuerdan? En el año 2006, 2007, cuando se depreció fuertemente la moneda de Tailandia. Su economía ya estaba fuertemente apalancada, es decir, con alta exposición a la deuda y finalmente generó eso una debacle significativa en su economía. Ojo con que se repita algo similar. Cuidado con la tasa de interés. Eso es lo que decía el lagarde de Fondo Monetario Internacional como un llamado a los banqueros centrales. Tómense su tiempo, que sea de forma gradual. Piénsenlo diez veces antes de decidir qué hacer frente a la tasa de interés. Al parecer hoy día es por lejos el tema que más quita el sueño hoy día a las autoridades económicas. Es que sigue viviendo cómo evoluciona en las próximas semanas. A pesar de que al parecer es muy probable que en las próximas semanas los emergentes seguirán siendo castigados y las plazas de mayor rentabilidad seguirán siendo las de países desarrollados en los próximos meses. Vamos a ver cómo evoluciona. Muchas gracias, Erwin. Que tengan un buen día. Igualmente. Chao.